El Camote Con unas nenas a un lado Pa' que Pancho no se duerma Yo sé que la vida es corta Lo dice Ramón Ayala Yo pienso que está en lo cierto Por eso hay que disfrutarla Hay que acabar con el vino La coca y la marihuana El día que venga la muerte Con gusto me iré con ella Y si tengo buena suerte Le invitaré una botella A ver si logro escaparme Cuando ella ya esté bien No piensen que soy grosero Ni se sientan ofendidos Me dicen el camotero Y en Puebla estoy Pa' servirlos Ahí tenemos mercancía Pa' mexicanos y gritos Y su car de matamoros Lugar donde yo he nacido Me acuerdo que desde morro Me gustaron los corridos Las armas y los caballos Y el negocio del perico Me dicen el camotero Porque soy de él Pero Puebla Me gusta ser parrandero Cristian hasta que amanezca Con unas nenas a un lado Pa' que Pancho no se duerma Pa' se despedida Pa' se despedida Junta a una Cash App Gracias por ver el video.